Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de la lámpara Astra 1x1e Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineDigital.tv Y el día de hoy vamos a platicar acerca de esta lámpara que tenemos aquí Esta lámpara es la Astra 1x1e Esta lámpara está desarrollada por Light Panels De hecho Light Panels fue el primero en traer al mercado la iluminación de LED Ellos inventaron la aplicación de lámparas de LED para efectos de video Y esta es una lámpara de las de su segunda generación Ya lo habíamos platicado, recién salió la gama esta de Astra en NAB Si no me equivoco fue en el 2015 y han venido mejorando ¿Cuáles son las diferencias contra las primeras versiones? Las primeras versiones tenían una tecnología diferente en cuanto al tema de los LEDs Los LEDs también han evolucionado muchísimo en los últimos años Antes los LEDs no tenían tanta potencia, no tenían tanta claridad en términos de color En términos de CRI y de TLCI Es decir, la pureza con la que se reproduce el color estando bajo las luces de LED Entonces esto también ha venido cambiando Y Light Panels empezó a incorporar la nueva tecnología de los LEDs en esta nueva gama de lámparas Además de incorporar en la rejilla, en esta placa que tenemos en la parte de enfrente Un sistema de lentes diferente que amplifica en gran medida la intensidad de la luz En este caso, esta lámpara es una lámpara con luz de día 5600 Kelvin aproximadamente Y es una lámpara totalmente dinable En este caso la tenemos en el nivel más bajo Vamos a apagarla Ahí está totalmente apagada Vamos a subirle al 100 para que vean más o menos la potencia que tiene Es una lámpara súper brillante De hecho, pueden ver aquí más o menos contra mi mano Es una lámpara muy muy brillante Que de hecho es prácticamente el doble de brillante que la 1x1 tradicional Sin embargo, esta es de la gama más básica de la Astra La Astra ahora ya tiene distintas versiones Tiene la Astra E, que es la de entrada Tiene la Astra EP Y la Astra normal, que son distintos niveles Obviamente en distintos rangos de precio y con distinta funcionalidad Esta es la más sencilla Esta más o menos anda un poquito abajo de 600 dólares en términos de precio Sin embargo, cuenta con toda la tecnología de toda esta gama de Astra Como se los comento, esta no es de color variable Esta es de luz de día exclusivamente Y tiene una serie de LEDs que de hecho Si le subimos aquí un poquito Pueden empezar a ver más o menos ahí los puntitos Estos puntos corresponden a un LED De hecho, si se fijan, hay huecos entre un LED y otro Esto es porque hay una versión también de luz de día Y de tungsteno Entonces, en estos huequitos que no vemos aquí Es donde irían tradicionalmente los LEDs de tungsteno Para poder hacer la combinación de color En términos de construcción, es una construcción plástica Con un chasis de aluminio Si se fijan, tiene una forma diferente a todas las luces uno por uno Que normalmente vemos en el mercado Esta curvada tiene aquí un joke Y en la parte de acá abajo es donde viene el eliminador de corriente Entonces, tenemos el eliminador acá Sin embargo, podemos utilizar distintos accesorios En la parte de aquí atrás Esta pieza se mueve, se quita Y en esta etapa podemos meter una serie de accesorios Que tiene disponibles Light Panels Como controles para poder trabajar vía DMX estas luces Tiene otro control Bluetooth Con el cual nosotros podemos trabajar con un app Y controlar la luz a través de un app O controlar múltiples luces a través de un app Se puede montar incluso también en la parte de aquí abajo Una base para una batería Ya sea B-mount o batería tipo Sony Para operarla de forma remota con batería La lámpara esta ocupa Consume más o menos 30 watts En términos de consumo Es un consumo muy bajo Y nos da el doble de lo que producía de luz la uno por uno En términos de peso Pesa más o menos como 3 kilos No es una lámpara pesada Es una lámpara muy compacta Y la verdad es que nos puede ayudar en muchas situaciones Como una fuente de luz suave Recordemos que este tipo de luces Son por el tamaño Son luces suaves Es una luz difusa Que nos puede servir para entrevistas Para ese tipo de cosas Y podemos obviamente también modificarla Podemos colocarle modificadores al frente Podemos rebotarla, etcétera Para lograr distintos looks Y en muchos de los escenarios poder resolver Este tipo de lámparas están colocadas Toda esta gama de Light Panels Está colocada en cientos de lugares Incluyendo por ejemplo La sala de prensa de la Casa Blanca Etcétera Por el tema de que son luces frías Producen una gran cantidad de luz Consumen muy poquito No son grandes Y se manejan de forma muy fácil Y como se los comento Es dimable 100% Ahí nos vamos más o menos al 100% Pero también es importante mencionar Que cuando nosotros dimamos A diferencia de muchas otras lámparas en el mercado Sobre todo las chinas de precio bajo La luz no cambia en términos de temperatura de color Por un lado Y por el otro lado tampoco produce flicker ¿Por qué es importante el tema de que no produzca flicker? Porque hoy podamos grabar a distintos frame rates En muchas ocasiones Incluso por ejemplo hay teléfonos que graban En super slow motion, etcétera Y el tipo de luces que no tienen este sistema Nos producen flicker Cuando estamos grabando en 120, 200 o 140 cuadros por segundo Nos producen flicker Este tipo de lámparas Las lámparas con calidad No nos producen eso Así que también es algo Es algo a considerar Y que se mantiene la temperatura del color Desde el 1% Hasta el 100% De intensidad en la luz Esta luz está disponible en toda Latinoamérica A través de todos los distribuidores de VDXCO VDXCO es el distribuidor para Latinoamérica De light panels Y de toda la gama de productos de Vitec Entonces tiene disponible prácticamente en toda Latinoamérica El producto a través de toda su cadena de distribución Pues si tienen alguna duda o algún comentario Por favor visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamez Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias Adiós